Oh oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, el video de hoy es patrocinado por italki Italki es una aplicación para aprender diferentes idiomas Ustedes pueden buscar maestros profesionales o tutores Double Trouble en Corea tiene para todos ustedes una lección gratuita en la compra de su primer lección Simplemente den click en el link en la caja de descripciones Hola que tal, soy Samuel, soy de Venezuela y llevo en Corea dos años Vine a estudiar, ahorita soy ingeniería multimedia Cuando yo estaba en la secundaria en Venezuela siempre quise estudiar en el extranjero Y comencé a buscar oportunidades en el extranjero, en cualquier país Y no tenía como buena convicción específica hacia Corea Y entonces conseguí las becas del gobierno de Corea y apliqué y pues, fue querida Yo creo que el proceso de la beca no fue tan difícil porque por lo menos en Venezuela no había mucha gente que conozca sobre eso Y entonces, no fue tan difícil aplicar y que te escogieran y algo así O sea, cuando yo apliqué fueron nada más siete personas y ya de ahí escogían a dos personas Y entonces si tienes un buen promedio, tienes todos los requisitos que sigan en inglés, tienes un buen promedio Y los convences pues en la entrevista pues como que te ganas la vida En Corea me encanta la seguridad, me encanta el sistema de transporte público que es muy eficiente Este, la vida en general es muy cómoda y o sea tienes, por lo menos tienes servicio de domicilio a tu casa cuando quieras En las tiendas de conveniencia tienes todo súper fácil, que si quieres una bebida está ahí súper fácil O sea, en general la vida es muy cómoda, tienes como muchas comodidades y también la seguridad La manera como funciona la sociedad coreana y la manera como se comportan los coreanos y la manera como ven la vida ellos Como presión social y como que sientes que siempre están deprimidos y que eso de alguna forma u otra como que te afecta y lo sientes En la vida diaria como que ves a los coreanos y entonces como que sientes que como que no están completamente satisfechos con su vida Y como que eso como que te afecta y este, como que es fuerte para los extranjeros eso porque o sea Si se disfruta la vida acá porque es muy buena pero este, como que hay algo ahí que no te convence Que es eso pues, la sociedad como funciona acá Ay, extraño mucho a mi familia, a mis amigos y no sé, como que la manera de ver las cosas y la vida en general Como que uno disfruta más la vida a pesar de que tiene menos cosas y a pesar de las situaciones en las que esté el país Y de las situaciones en las que esté tu vida, como que uno siente que es feliz, así no tengas nada Aquí es distinto, entonces como que extraño eso, como que la simplicidad de la vida como que te da felicidad Y aquí es muy distinto, aquí tienes de todo y no te sientes satisfecho, en cambio allá como que sí Entonces como que eso Que estén preparados para todo Puede ser bueno y puede ser malo porque la experiencia de cada persona es distinta Puede que te vaya excelente, que pienses que es perfecto y también puede que pienses que no Entonces dependiendo de la manera como te relaciones, dependiendo de la manera como que tú percibas las cosas Y dependiendo de tu preparación a nivel personal y emocional puede ser una experiencia distinta Entonces tienes que documentarte y buscar bien como que información, experiencias de otras personas Y estar preparado para lo mejor y también para lo peor Porque o sea, irse a otro país implica un montón de cosas y siempre tienes que estar preparado para cualquier escenario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!